¿Qué tal amigos de Bajo los Reflectores? Mi nombre es Cedric Morton y una vez más aquí en Autocinema vengo a hablarles de una película esta vez es una película que ya tiene varios días en el cine estamos un poquito atrasados ahí con ella pero no podemos dejar de hablar de esta película porque la verdad es buenísima estoy hablando de la misión imposible la película número 6 de esta saga la verdad es que es una película que no se pueden perder les voy a contar un poquito el personaje de Ethan interpretado por Tom Cruise está tratando, bueno tuvo una misión con sus compañeros de todas las películas en donde sus compañeros están en riesgo los ponen en amenaza y esto crea un problema más grande porque iban a recuperar unas bombas hechas de plutonio que destruyen donde caigan destruyen todo a kilómetros de distancia entonces hay tres de estas bombas que tienen que recuperar ya están en eso y sus amigos se ponen en peligro decide salvarlos a ellos y vuelven a perder estas bombas entonces lo que tienen que hacer es ir a recuperarlas otra vez a muchas partes del mundo ir a buscarlas y bueno, vemos demasiada, demasiada acción como nos tiene acostumbrado esta saga demasiada acción demasiados balazos autos, motos peleas es increíble la cantidad de acción que hay pero la verdad es que te atrae porque a veces es demasiado lo que pasa en una película en cuanto a acción y ya te fastidia tanta pelea tanta acción pero tiene el toque exacto de acción que una película necesita y sobre todo una película como esta que es Misión Imposible se encuentran con personajes de películas pasadas que habíamos dejado de ver y bueno la verdad es que es una película que si no has visto las anteriores que son bastantitas cinco películas antes que esta no hay problema de igual le vas a entender créeme si va a haber un poco de referencias a otras películas en cuanto a los personajes que se presentan pero igual esta película está hecha para todo público para los que hayan visto las pasadas para los que no igual la van a disfrutar y se la van a pasar muy bien yo le doy cuatro estrellas cuatro estrellas de cinco le doy a esta película y bueno la verdad es que no se la pueden perder muy muy buena la película Misión Imposible ahora ya en cines para que vayan a verla y bueno estos solo es de un pequeño resumen de lo que pasó porque si es mucho lo que pasa es mucha acción mucha mucha trama de todo lo que pasa en esta en esta película porque no se la van a querer perder Misión Imposible ya en cines vayan a verla y bueno no se olviden de suscribirse aquí abajo los reflectores en YouTube igual en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Bajo los Reflectores así que nos vemos en el siguiente video de Autocinema mi nombre es Edric Morton hasta luego esta es una buena idea Go, go, go What are you waiting for? I'm jumping out a window Oh, sorry Good luck When the clock stops Ethan Hunt will lose everyone he ever cared about You don't understand what you're involved in You need to walk away Please don't make me go through you Ethan, that's not all we are Maybe we need to reconsider that Except that, Ethan You've lost this one What's done is done What's done is done when we say it's done Showtime Oh my god Here you go I took off I took off I took off ¡Suscríbete al canal!